La muerte sorprendió a Gilda Strauss a sus 89 años. Conocida empresaria, esta barranquillera vivió una vida al servicio de la belleza y el buen vivir. Durante varias décadas fue presentadora de radio y televisión, convirtiéndose en una de las damas más recordadas de nuestros medios de comunicación colombianos. Fue reconocida por su voz a lo largo de su vida radial en La Voz de Bogotá, en donde presentó su marca de productos de belleza. Nació en Barranquilla y falleció el 20 de diciembre de 2022 en Bogotá. Paz en su tumba.